Mire, el nivel de compromiso con las políticas de solidaridad y justicia del Gobierno valenciano con los países más pobres hace ya unos cuantos años que desapareció por el sumidero de los recortes y también de la corrupción, señora secretaria autonómica. De la corrupción que ha generado agujeros negros, que ha generado impagos, que genera deudas, también genera deudas. Deudas con las ONGs serias, responsables a los que ustedes les deben más de 6 millones de euros en proyectos y convenios de cooperación para el año 2011. Fíjense, les deben la misma cantidad que Blasco saqueó de las arcas públicas.